Heartbreaker on the track Estoy tramutando en delirio, pudriendo los nirios, colgantes de cuerpos podridos Mis entes flotantes colindan contigo Respiro aluminio, suspiro, lo siento cariño Se acaban mis años, no los necesito Salir del rebaño y matar a esos tipos Camino tranquilo, conozco la masa y el timo Conoce mi signo, durianos, puedo ver el limbo Traño y activo, los traños ya no me castigo Hago daño conciencia por la que han perdido No hay ciencia a ser artificial corrompido Sin el día vuelven los latidos, malditos satánicos, no lo han cumplido Maldigos, sus cánticos, el elegido Un salto cuántico, el esparalito Su mente es alántico y lo quiere rápido Trapillado y medio pálido Vampiro mágico y no va conmigo Cambio combino de estilo, camino tranquilo Camando la huida, el marido es mío